De los últimos tiempos, cuando podríamos bajar a los terrenos, te vi compartiendo muy amigablemente con Willy Otañe. Hablame un poquito de esa relación entre ustedes. No, Willy Otañe como todo, tú sabes, ¿quién no conoce a Willy Otañe, el dominicano? De verdad que conozco a Willy muchos, muchos años atrás. Lo mejor con Willy es que cuando nos juntamos no me habla del béisbol, Willy me habla, tú sabes, de cosas familiares y me mantiene lejos porque él dice, oye, tú estás 24 horas pensando en pelotas y lo último que yo quiero es venir aquí a hablarte del béisbol. Y de verdad que comienza a contar victorias, chistes y vainas y eso te relaja. Y al otro día tú vienes aquí al estadio, muchos de los juegos que él ha estado alrededor mío, muchos de los éxitos que yo tenía por él porque yo de verdad llego al terreno al otro día con una chelta y una cosa y me ayuda a relajarme más y de verdad a tener un éxito en el campo del terreno. Hablando ya de lo que tú mismo dijiste, abundando en ese poquito más, fue un toletero en todas las ligas, invernales, en grandes ligas y en todo. Siempre te vemos a ti que te acompaña de esos grandes figuras. ¿Es tan beneficioso para ti en el sentido de cuando cualquier cosa que ocurra, que no sea cuando tú quieres, en el momento que está pasando, le preguntas a ellos más o menos? Claro, tú tienes que tener, tú sabes, Willy es una persona que yo lo puedo llamar a cualquier hora. Puede ser ahora, puede ser a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y me coge el teléfono, tú sabes, sin prestativo. Y como te digo, para darme cualquier consejo, yo creo que la relación que nosotros tenemos como amigos ha sido una bendición. Le doy gracias a Dios, tú sabes, por ponérmelo en mi camino. Y de verdad que, como te digo, es una persona que sabe mucho del béisbol. Y yo creo que personas así, más que el béisbol, tú sabes, es una tremenda persona, una persona buena, con tremendo corazón, le gusta ayudar. Y creo que él y yo estamos como en la misma página todo el tiempo, tú sabes, que sabemos que Dios nos ha dado esta oportunidad y es por un propósito. Y el primero es, tú sabes, glorificar a Dios y ayudar a otra persona. Y eso es lo que él está haciendo a través de su academia, que ha tenido un buen éxito. Lo felicito por eso, tú sabes, ha luchado mucho. Tú sabes que no es fácil llegar aquí a los Estados Unidos y desarrollarse. Y para Willy llegar aquí, tú sabes, y tener lo que ha logrado ahora mismo, primero yo sé que él le da gracias a Dios y de verdad que a la comunidad aquí en New York, como en New Jersey, que lo han ayudado a echar adelante.